¡Feliz Navidad! 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 I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! All right, Matthew 很好, let's read Feliz Navidad 80 40 42 42 42 43 41 ¡Gracias!